Estaba olvidando grabar. Ya, entonces la clase 25 también va a estar acá. ¿Ya? ¿Sí? Por eso es que el profesor Miguel le tiene que crear su cuenta. Y cuando él se habilite, toda esa clase le va a aparecer a él. Ya, entonces le va a aparecer. ¿Ya? Entonces tiene que anotar, por favor, el código de clase de matemática. Aquí está el código de clase. El código de la clase de matemática es S minúcula, T minúcula, 7, Z minúcula, Q minúcula, X minúcula, S minúcula. Entonces usted se une a esa clase. ¿Ya? Se une a esa clase y le va a aparecer todo lo que hemos estado viendo con su compañero. Ahí está bien, ahí está la pantalla. Ahí está. Ahí está el código de clase. Profesor primero de secundaria, turno tarde. Ay, perdón, 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 perdón. Tiene razón, ni Ronald me hizo acuerdo, ninguno. Ustedes se estaban dando cuenta que se estaban metiendo a primero. Ustedes están en segundo A, ¿no? Sí. Ah, ya. Y Ronald, que para atento, no me dijo nada. Aquí está el código de clase de segundo B. Ese era de... Profe, su audio es normal, no funciona. Ya. Yo pude arreglar mi audio, profe, pero también mi internet está mal. Sí, el compañero nuevo se estaba yendo a primero. Gracias, Flavia, igual. Se estaba yendo a primero. Ok. Ya, listo. Y fíjate que en la clase de segundo secundaria B, ahí están... Y en Chiquiaría no tenía un montón. Clase del 7, del 9, del 11, del 14, del 16, del 18 y del 23 y del 25, que la voy a subir después de que se vaya. Ya. Vamos al texto. Vamos al texto. Unidad número 2. Volúmenes y formos. Ya. Está cargando el texto. Página número, ¿cuánto? 26. 26, ¿no? Ya. 27, ¿no? Ya. Página 27. Bien, está cargando, está cargando. Está cargando. Bien. Ya hemos visto estos cuerpos biométricos. Cubo, prima, cilindro, cono, esfera. Ahora estamos viendo la fórmula. Entonces, quedamos en, si no me equivoco, quedamos en este traedro, ¿no? 26 en la pirámide. Ahí hemos quedado, ¿no? La fórmula de la pirámide para calcular el volumen de una pirámide había sido igual a qué? Área de la base, ¿no? Área de la base, multiplicada por quién? Por la altura. ¿Todo eso dividido entre? Tres. Tres. Bien. Y el área total de la pirámide, de las figuras planas que rodean la pirámide, de esos triangulitos, más esa base, ¿a qué igual? Área de la base. Más la área de la base. ¿Cómo? Bien. Bien. Ya. Listo. Si se trata de problema de visualización, lo hacemos pues más grande, ¿no? Bien. Se ve, ¿no? Ahora está como pasiego, ¿no? Bien. Porque ya, entonces, el área de la, el área, el área de una pirámide había sido igual al área de todo su lado, más el área de la base. ¿Sí? Bien. Ahora, contestemos esta pregunta. ¿Qué clase de cuerpo geométrico se puede construir armando correctamente las figuras que tenés? ¿Ya? Un círculo y un rectángulo. ¿Cómo se llama el nuevo cuerpo? Por ejemplo, fíjense, yo tengo acá una lámina. Esta es una figura geométrica plana. Es plana. Tengo una lámina. ¿Ya? Y esta figura, yo la voy a enrollar. La voy a enrollar. La voy a enrollar. Y voy a colocar dos figuras geométricas debajo. Dos círculos. Voy a colocar acá. Y el otro acá. Usted está viendo ahí círculos. También una figura geométrica plana. Le coloco un círculo acá y un círculo acá. ¿Qué me está formando? Un cilindro. Entonces, esto, el cilindro está formado o compuesto por una lámina clara. Y dos círculos. Entonces, contestemos la pregunta, por favor, señorita. ¿Qué se forma con esa lámina rectangular y con dos círculos? ¿Qué se forma con esa lámina? Ahí está. Se forma el cilindro. 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 Ese poquito de allá. Tiene forma cilindrica. El del medio. Tiene forma cilíndrica. Ese poquito de allá. Tiene forma de un cilindro. ¿Sí? Los botellones de agua que ustedes tienen en su casa, también tienen forma de cilindro. Es que le ponen un bifil y sacan agua. Así que tiene forma de cilindro. ¿Sí? Bien. Aquí, en la parte derecha, hay pirámides un poco curiosas, ¿no? Tenemos una pirámide hexagonal. ¿Por qué se llama hexagonal? Porque la base es un hexagonal. La base es hexagonal. Es un hexagonal. ¿Y los triángulos, Ronald, qué serán? ¿Ah? Los triángulos. ¿Qué tipo de triángulos son esos? Isócele. Isócele. Observe bien que esos isócele que están ir rodeando al hexágono, esos triángulos son isócele. Y abajito tenemos un triángulo pentagonal. Ahí tenemos un pentágono como base. ¿Cómo son los triángulos? Isócele. Isócele también. Bien. Entonces, ¿quiénes eran los de la idea de las pirámides? Is. ¿No ven? Bien. Aquí tenemos al cilindro. El cilindro, chicos, tiene una altura. Podemos medir la altura del cilindro. También tenemos al diámetro del cilindro. Recuerden que la figura geométrica es un círculo. La figura geométrica plana es un círculo de ese cuerpo. Y tiene un diámetro. ¿Y la mitad del diámetro es qué? Radio. La mitad del diámetro es radio. Si lo calculamos al diámetro, sabemos cuánto vale el radio. Y si lo calculamos al radio, sabemos cuánto vale el diámetro. Si mi radio vale 5, el diámetro vale 10. ¿No ven? Y si mi diámetro vale 20, ¿cuánto vale el radio? Sí. Y es valoralista. Bien. Lea, por favor, Valentina, el concepto de cilindro. ¿Qué es un cilindro? Un cilindro se conoce en el proyecto de la vida. En el libro de la cilindra, en el libro de la cilindra, en el libro de la cilindra. En el libro de la cilindra, en el libro de la cilindra, se tiene un cilindro de la cilindra, y se tiene un cilindro de la cilindra por la lectura de la cilindra. La forma de la cilindra es, Muy bien. ¿Cómo se lee esa fórmula, Valentina? Por el radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Entonces, volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Esa es la fórmula del volumen de cilindro. Cuando ya les piden que calculen el volumen de un prisma, ¿será que esta formulita les servirá? No. No, es el acto cívico por el... ¿Qué se recuerda ahora? ¿Qué se recuerda ahora? La fundación de Santa Cruz. Así que sí, todos, por favor, vamos al acto cívico. Vamos al acto cívico. Vamos a la cancha. Vamos, por favor, el molde ya. De su mochila, de su cuaderno. Vamos al acto cívico. Los que están virtualmente, por favor, entrese al Facebook del colegio, lo van a ver en línea. Nos vemos, chicos. Vamos al acto cívico. Chao, profesor.